Tráeme un queso macorero y un buen poquito pico Conectito al salmoreco pa' cantarte bien el son Traigan yo ese vino tinto pa' que empiece el vacilón Y las papitas arrugadas que nos falten por favor El botaje y el puchero que prepara encarnación Y la carnita de cabra son dignas de admiración Esto si es un tenderete, esto si tiene sabor Un tatanito y el compito amasado en el zurrón El botaje y el puchero que prepara encarnación Y la carnita de cabra son dignas de admiración Esto si es un tenderete, esto si tiene sabor Con tatanito y el compito amasado en el zurrón Oye que bueno está, para gozar, mira pa' vacilar Tendete, mamá, yo voy a cantar Tendete, con el colorado Tendete, yo me voy a parrandear Tráeme una cuarta de vino Tendete, me voy a celebrar Todos quieren bailar Tendete, para disfrutar Tendete, borracho, hinchago y fabiol Tendete, no lo van a cantar Me voy pa' gloria, señor Me voy pa' gloria Ay, 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 sí señor Vámono